Buenas, miembro y miembra. ¡Fieres de la Vicharraca! Aquí vamos de domingo hoy. Esta mañana ha habido reparaciones de la comunidad de Regante. Nos hemos untado unos cuantos vecinos y hemos reparado la goma. ¡Fieres de qué bonitas las vicharracas! Este vídeo se lo vamos a dedicar... Vamos a darle la vuelta a esto. Este vídeo se lo vamos a dedicar al amigo José. José el de Marirroza. ¡Fieres de qué virguería me ha regalado esta tarde mismo! Estaba llenando yo agua en la fuente esta tarde. Y el vicharraco, un buen amigo, me ha regalado una onda. ¡Fieres de preciosa! ¿Lo veis? ¡Fieres de qué maravilla! Entonces le vamos a dedicar el vídeo este al buen amigo José. ¡Fieres de qué maravilla! 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 Mirad que bonita va la misa rata. ¿Verdad cómo está el pantano? El pantano está el pobrejillo Tanapure, con nuestros cultivos tropicales. Hoy he estado viendo tierra y mar, como la mayoría de los domingos. Siempre que puedo lo veo. Los programas, los documentales del mundo rural me fascinan. Y lo he dicho, siempre que veo lo puedo. Y qué bonito es cuando se ve todo en tierra y mar. Ha salido una pareja de jóvenes, están restaurando un cortijo. Y qué bonito que es. Cuánto romanticismo. Cuánto romanticismo y qué bonito es eso. ¿Vale? Pero después esto es otra cosa. Que tengan que comer de esto solo es otra cosa. Yo no como de esto solo, eh. Antes que algunos sarten y digan, nosotros no comemos de esto solo, gracias a Dios. Si no, eh, necesitaríamos la ayuda del psiquiatra. ¿Vale? Ahora tenemos, necesitamos la ayuda del psicólogo. Eh, tenemos que sacar seis o siete sesiones de psicólogo. Porque estoy insostenible, como siempre he dicho. Pero no es llorar por llorar, eh. Es la realidad en mi casa. ¿Vale? Hay amigos, tengo yo amigos, que le van muy bien. Y con cinco cabras. ¿Vale? Pero a nosotros, verdaderamente, a mí, verdaderamente, no nos va bien. Y ya no llora por llorar. Es la realidad. ¿Vale? Porque darle larga a esto, no es fácil. No es fácil. Tomar la decisión esta, no es fácil. Quiarse a los perros sin nadie decirle nada. Como para que no se pegue a los granados. Las han metido en las orillas. ¿Vale? Esos son los perros buenos. Los perros que se le mandan, no tienen sentido. ¿Vale? El perro bueno es el que se le manda. Lo dicho, lo que iba diciendo. Eh... La decisión se tomó hace mucho tiempo. Ya hace casi un año que tomemos la decisión. Y se va a ejecutar. Se va a ejecutar porque no hay más remedio. Pero es penoso. Es penoso. Es penoso. Que salgan los medios, los políticos, tratando de hacer con mucho romanticismo. Que se viva aquí. Que se come de aquí. Pero... Como no hay ingresos de... De otro lado. Maleta. ¿Vale? Y lo hemos dicho 200 veces. En mi caso, maleta. Nosotros estamos acostumbrados a... A tener un yate en Puerto Banu. Y un... Y un avión. Siempre disponible. Y entonces con esto verdaderamente no se puede... No se puede aguantar. ¿Vale? Si el tío se come el culillo de una... De una... De una morcilla. Y eso probablemente pueda. Pero... Los... Los normales lo están pasando malamente. ¿Vale? Los ganaderos... De toda la vida. No los de las microgranjas. O macrogranjas, no. Los de... Los... Los... Los cabrerillos de... Las pitarrillas. ¿Vale? Esos están malamente. Y... Y... Muchos dirán que no. Pero... Tienen que... Eh... Tienen que... Eh... No... No pueden pedirle mucho. A la sociedad. Digo... Pedirle de... De... De meterse muchas... Una fiestejilla de vez en cuando. Tiene que ir muy controlado. ¿Vale? Si no... La economía de la caza... Se va al garete. Bueno señores... Vamos a... Entrar al forrajar este que hay aquí. Y vamos a tratar... De echar el domingo bien en condiciones. ¿Vale? Lo dicho... Un millón de gracias... A mi amigo... José... Y le vamos a dedicar... El vídeo este a él... Ya que es un seguidor... Bueno... Y otro... Y a otro que se lo vamos a dedicar... A nuestro veterinario... Hasta hace dos viernes... En Santiago... Que salió en algunos vídeos... Y me decía que... Que me seguía bastante... Y perdió la vida... Hace dos... Dos meses... ¿Vale? Dos semanas que diga... Nuestro amigo Santiago... O Briole... A los 53 años... Por eso... Hay que plantearse la vida... Porque aquí estamos de paso... Y... Y hay que tratar de pasarla lo mejor posible... Trabajar hay que trabajar... Porque hay que trabajar... No queda más remedio... Pero... A otro ritmo... ¿Vale? Venga señores... Lo dicho... Un saludo... Un beso al cielo... Y a currar... Que la última camisa no tiene bolsillo... Vámonos...